Yo creo que a la gente le tiene bastante menos conocido, procedente de la Liga Francesa, ha estado muchos años, buen goleador, consistente goleador, vamos a ver qué tipo de jugador nos ofrece el Villarreal. Espera que va Gerard Moreno, frente a él, Víctor Moreno, recorta a Gerardo, le recorta el golpeo... ¡Gol, gol, 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 gol! Arranca la temporada como la acabó. Inicia el nuevo ejercicio como lo cerró el año pasado. En un estado de forma fenomenal. Aplaude Layún. Aplaude Carlos Arturo Vaca. Recibió Gerard Moreno, que arrancó, que partió desde el perfil derecho. Doble recorte para encontrar el hueco y golpear para batir a Jerónimo Rulli. marca el Villarreal marca Gerard Moreno primera diana en su segunda etapa del 7 del conjunto amarillo enorme lo que ha hecho Gerard Moreno es un jugadorazo el año pasado si me preguntas por los 4 mejores jugadores españoles de la liga, te hubiera dicho Yago Aspas, Gerard Moreno y no sé muy bien por qué me hubiera quedado quizás con Aspas y creo que ha vuelto a demostrar que este es un jugador de primera categoría 26, 27 años todavía no es internacional me cuesta creer que no se le vaya a llamar a Gerard Moreno, jugador que te sirve para todo, te sirve para lo fino te sirve para el...